en breve, ¿verdad? Pero básicamente lo que hemos resuelto es reducir la cantidad de tres puntos de la tabla de puntuaciones de Guaireña porque Guaireña no canceló la deuda que tiene con el jugador Borja. Nosotros como tribunal le hemos dado ya hace un tiempo, alrededor de, qué sé yo, un mes, le dimos diez días de plazo de gracia para que paguen esa deuda y no se abonó la deuda. Entonces hubo insistencias del jugador de que se resuelva esto de una vez y en base a eso y apoyados en el código disciplinario hemos sancionado al club Guaireña Fútbol Club con la reducción de tres puntos de la tabla. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Esa reducción de tres puntos es la primera de las sanciones que sale en este tipo de casos normalmente en nuestro tribunal, en otros casos idénticos o similares. Doctor, con respecto a este caso, ¿ya es irreversible o todavía puede haber algunas trataciones con respecto al cuerpo jurídico de Guaireña Fútbol Club o ya es irreversible todo esto, doctor? Bueno, esto es irreversible porque está dictada la resolución, ¿verdad? Y por el tipo de sanción, ¿verdad? Lo grave de esto puede ser que si Guaireña persiste y no cancela esta deuda, tiene un apercibimiento de que puede recibir incluso una sanción mayor. Cuando ustedes lean la resolución van a ver que tiene un apercibimiento por la posibilidad de tener una sanción superior y es que esto continúa. Entonces, estas son disposiciones que están prácticamente copiadas de las disposiciones del código de FIFA, del código disciplinario de FIFA. Así que hay muy poco margen para discutir este tipo de temas, ¿verdad? La mayoría de los códigos disciplinarios de Sudamérica y del mundo tienen esto porque es prácticamente la estructura del código disciplinario de la FIFA. Yo estuve hablando esta mañana con uno de los del cuerpo jurídico de Guaireña y decía que no había tenido ningún tipo de notificación. Vos, doctor, estás diciendo que esto ya se había anunciado a Guaireña ya hace más de ocho a diez días que iba a salir esta resolución, doctor. No, 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 no. El sistema de notificación en este tipo de expedientes está en correos y en forma personal. Así que no es que va a una cédula de notificación con un bugier, no. Esto tiene una notificación, un sistema especial y desde luego que están todos notificados. Incluso yo tengo noticias por rumores que estuvo negociando con el jugador últimamente el club a ver si le pagaban o no y al final terminaron no pagándole. O sea que esto ya es prácticamente porque a mí puntualmente me estaban mencionando alguno que hasta las seis de la tarde se va a esperar para solucionar. Por eso recurrí a tu buena predisposición, doctor, ya que sé que siempre responde claramente a esto porque he visto también correo. No, no, no. Mira, mira, Marcial. Mira, Marcial. La resolución está tomada y la resolución está totalmente firmada y aplica la pena de reducción de tres puntos a Guaireña por no pagar la deuda que tiene con el jugador Borja. Y esta sanción de los tres puntos, cuando ocurre este tipo de expedientes, es una sanción común e igual a todos los clubes cuando sucede este tipo de cosas, Marcial. No es una novedad. Sí, a partir de ahora entonces, doctor, vamos a suponer, el partido que ganó a Fernando ahora se le descuenta, pero puede venir más y más porque tiene un montón de deuda al equipo de Guaireña en la denuncia también. Y es probable, es probable que vengan más y más de este tipo de problemas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué se hace, porque si hay un club que no tiene posibilidades de pagar las deudas de sus jugadores, es probable que no, que no ten condiciones de permanecer en esta división o en otras. Es razonable pensar eso, Marcial, porque fíjate que si van a venir estas y demás, de repente termina el club Guaireña con una deuda, no sé, a 12 o 20 jugadores, eso va a significar básicamente que no están condiciones de permanecer. Sí, así es. Bueno. Esa es la verdad, o sea, no, 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 hace falta ser ni abogado ni miembro de tribunal para darse cuenta que estas cosas son así, ¿verdad? Sí, no, lógicamente, yo desde hace dos años atrás que venía advirtiendo que esto iba a ocurrir y siempre ocurre a los clubes del interior por quizás también lo que acabas de mencionar, porque el propio abogado me dijo recientemente, no recibí notificación alguna, no puede ser, ¿verdad? Entonces vos me estás diciendo que tenía totalmente notificación completa, ¿verdad? Entonces acá hay... Las notificaciones, las notificaciones en la APF no son por cédula de notificación, tienen un sistema de notificación automática y tienen la obligación luego los clubes de facilitar un correo electrónico al cual se notifica digitalmente de esta manera, ¿entendés? No, 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 no es que va a ir un muchacho de la APF corriendo a las oficinas o al estadio de Guaireña, Andilla, no, no funciona, ese tiene su propio sistema de notificación y eso de que no estábamos notificados es una cosa extrañísima, realmente increíble, no ocurre, eso no es así. Así mismo, y con respecto a la cancha del quelito también vimos la resolución de que ya no se va a utilizar sin mejorar, ¿esto es también real, doctor? Eso, esa es una resolución administrativa que ya no le compete al tribunal porque no es una situación de litigio, ¿verdad? Sí. No es una, y yo creo que tampoco es una sanción, sino que es una disposición reglamentaria en el sentido, bueno, en estas condiciones la cancha no se puede usar, pero no es porque sea una sanción, sino porque realmente no se puede usar. Bueno, te agradezco infinitamente, veo que está también con problemas de salud, doctor, aquí la pionera del interior Radio Guairá la está tomando entonces esto para toda la gente que está escuchando y obviamente me sorprende de sobremanera también por la contestación que está mencionando, a pesar de que otro me decía que iba a esperar hasta las seis de la tarde. Esto es irreversible, ya está tomada la, y ya no se puede revertir entonces, doctor. Así mismo, ya está. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ok, dale, dale, gracias. Ahí está. El doctor... Eeeh... Eeeh...